Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Como estrategia es, dado la cantidad de jugadores que tenemos en buen estado, algunos muchachos que están complicados, y sí, los problemas que se nos presentaron a último momento con el tema de Corso, también de André, también que lo traemos con posibilidad de que en algún partido pueda llegar a estar. Entonces, dado algunos inconvenientes, creemos propicio más jugadores de lo habitual, queremos tenerlo a todos, queremos tener a todos los jugadores, poder elegir de la mejor manera, tenemos ocho amonestados, más un suspendido para la primera fecha, entonces eso nos lleva a que de pronto nosotros querramos contar con todos los jugadores aquí en Lima ya directamente, como para tomar las mejores decisiones, que podamos tomar. Carrillo fue convocado precisamente para recuperarnos nosotros acá y ver si tiene alguna posibilidad en el tercer partido. Siento que este es el momento de completar la lista y de que estemos todos juntos, por lo menos los mejores jugadores que uno considera que tienen que estar en la selección. Entonces, por eso convocamos a 30 jugadores. No me gustaría individualizar por qué jugador está en este momento, sí o no. No, creemos que tenemos que estar en este momento todos. Y bueno, hemos convocado una lista bastante numerosa precisamente por eso. Jefferson es un poco todo lo que creo que le puede aportar, no solamente creemos su amistad que tiene y de su conocimiento, del conocimiento que tiene con nosotros, de su apego que tiene con la selección, de muchas cosas, siente por el país, por la selección, por todo el rendimiento que nos ha dado en un determinado momento. Creemos que es una etapa linda para él. Puede aportar de todas las maneras en este momento de la selección. Después, yo no le puedo asegurar que esté ni de arranque ni que esté tampoco en el banco, porque con 30 jugadores, imagínense que van a quedar muchos jugadores importantes afuera. Ahora, lo del reemplazo de Lucho, de Advíncula, en caso de... Bueno, creemos que estamos cubiertos con Lora, es un chico que lo hemos llevado a la Copa América y que, bueno, dado el problema que tuvo Aldo, creemos que él está en condiciones y no creemos que llegue a ser un problema. Y siempre también tenemos otra posibilidad de contar con algún jugador del medio local. Para nosotros es importante que Raúl esté acá con nosotros. Independientemente que haga goles, no haga goles, consideramos que es importante que esté acá. Bueno, Raúl, usted lo mencionó, es el goleador. Y si enumeramos todo lo delantero, el presente de todo lo delantero que tiene la selección en estos momentos, el único que juega es Raúl Rivea. Si tenemos que resolver por continuidad, y tendría que jugar Raúl. ¿Por qué? Porque es el que más continuidad tiene. Fíjese, todo delantero de la selección que tenemos, y ninguno juega, ninguno es titular. Más argumento que ese. Después quedará en consideración de ustedes. Nosotros en ese aspecto no nos metemos. A lo mejor lo que ustedes consideran que no es un rendimiento, para nosotros sí consideramos que es un rendimiento. Y que justifica la presencia de Raúl en la selección. Pero bueno, eso ya es volver a ser reincidente, porque de más está decirle que Raúl debe ser de los jugadores más convocados en la época mía. Bueno, nosotros creemos fervientemente en él, independientemente de los momentos, independientemente de lo que se considere. De Jordi, bueno, un poco lo que le comenté. O sea, si Carrillo no está, creemos que tanto Costa, como Jordi, como Cueva, como Flores, como Raciel García, como Canchita González, tenemos cantidad. O sea, por ahí ven mucha cantidad de centros delanteros y poca cantidad en los extremos. Pero tenemos cantidad de jugadores que han jugado por afuera. Somos un cuerpo técnico que tenemos, creo que nos hemos ganado, más allá de que esto no significa que no cometamos errores, pero creo que tenemos una determinada experiencia ya de haber jugado eliminatoria, de haber jugado muchas Copas América. Entonces, bueno, tratamos de poner en campo de juego lo que consideramos para cada partido. Quedará a criterio de cada uno de los que ustedes consideran que si tenemos posibilidad o no tenemos posibilidad. Nosotros somos una selección que creemos que tenemos chance de poder seguir peleando, de poder seguir posicionándonos. Lo único que queremos es ir aumentando nuestro rendimiento, que cada vez podamos tener mejores rendimientos. Como se recuerda, la selección peruana de fútbol iniciará trabajos este lunes 27 en La Virena con los jugadores convocados del torneo local, mientras que los demás futbolistas del exterior estarán llegando en los próximos días. Perú comenzará su periplo por eliminatorias este jueves 7 de octubre, cuando reciamos a Chile en Lima. Luego viajaremos a la altura de La Paz para medirnos frente a Bolivia el domingo 10 de octubre y cerraremos esta jornada visitando a MASH en Buenos Aires el jueves 14 del mismo mes. ¿Y tú qué crees? ¿Estás contento con esta lista? ¿A quién sacarías? Y sobre todo, ¿a quién hubieras llamado? Los comentarios son todos tuyos. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volván nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!